¿Qué tal mi gente linda? Bienvenidos a mi canal El Diario de un Ama de Casa. Les saluda su amiga Herminia si aún no me conoces y les doy la bienvenida en este nuevo recorrido que les tengo el día de hoy en la tienda Coppel. Así es que espero que te quedes y me acompañes para que no te pierdas todas estas hermosas decoraciones que han llegado a la tienda. A mí me encantan como por ejemplo dime a ver qué te parece este hermoso pavo real en color verde combinado con dorado y que tiene un precio de $349 pesos si lo pagas de contado. En la parte de abajo está el precio en caso de que tú decidas pagarlo con tu tarjeta de crédito departamental de la tienda Coppel. Ya sabes que luego esta cantidad te la dividen en cómodas mensualidades. También está este otro bonito jarrón en color como pues sí natural como el barro verdad muy bonito y que además me encanta porque está combinado con este color verde de esta bonita planta artificial. Y aquí a un ladito está esta otra en color azul me gusta mucho este tono de azul y esta tiene un precio de $419 pesos pagándola de contado. Me gusta este estilo de plantita que le tienen puesto es artificial y parece como si fuera como una penca en miniatura o como una sábila más o menos verdad. A mí me encanta este tipo de plantitas me encantan las hojas más que nada y también está este hermoso conejito que tiene un precio de $249 pesos pagándolo de contado. Tiene una textura así como afelpadita bien deliciosa al tacto en este hermoso color rosita. También está este hermoso buhito y yo no sé por qué pero a mí me encantan los buhitos y yo me acuerdo que tenía una cadena con un dije enorme de un búho y mi mamá me lo hizo desaparecer. Que porque es mala suerte que no sé qué bueno yo no creo en nada de esas cosas y este para mí son animalitos hermosos divinos de verdad. Así es que mira te vuelvo a enseñar este hermoso conejito más claramente el precio $249 pesos y aquí a un ladito está este hermoso jarrón en tono lila que lo único que no me gusta. Fíjense que está hermoso está divino y el precio $199 pesos pagándolo de contado $260 pesos si utilizas tu crédito Coppel está hermoso el color la forma asimétrica lo único que no me encanta es el brillo a mí me encanta el brillo en el dorado en el en el plateado en el bronce pero en este tipo de jarrones yo prefiero que sean mates para mi gusto. Y fíjense en este rostro que tiene esa maceta también tiene este ligero brillo que no me disgusta en el color blanco se ve muy bonito y que tiene un precio de $439 pesos pagándolo de contado. La plantita artificial que tiene también está hermosa me encantó y ahora te enseño esta otra bonita decoración es un elefantito con esta hermosa suculenta en color dorado súper brillante tiene un precio de $149 pesos. Esa suculenta yo la tengo en plantita de verdad pegan súper rápido y se reproducen también. Y aquí a un ladito está este hermoso candelabro que tiene un precio de $299 pesos me encanta la pedrería el color el brillo y también aquí está esta otra bonita decoración que tiene un precio de $329 pesos. Me gusta el acabado que tiene como si fuera madera labrada está muy bonita tiene muy buen tamaño si a ti te gusta este estilo de decoración bueno pues fíjate nada más lo que puedes encontrar aquí en la tienda Coppel está súper bonita me gustó mucho. Y ahora está este hermoso letrerito en un tono rosa pastel súper bonito que tiene la palabra home en inglés y tiene una textura también como a tercio pelada tiene un precio de $199 pesos es muy agradable al tacto. También está esta hermosa charolita planita que ya hemos visto en otros recorridos y pues todavía la puedes encontrar disponible aquí en la tienda Coppel también te enseño este jarrón que ya no había visto creo que se agotó y lo han vuelto a surtir en color dorado y miren si está llegando porque no tiene precio apenas están colocando muchas de estas decoraciones que les estoy enseñando. Pero aquí te dejo el código para que lo puedas buscar en la página de coppel.com y pues te recuerdo que si aún no tienes la aplicación la puedes bajar en tu teléfono en tu tableta en tu computadora y ahí puedes consultar todos estos códigos para que si no nos aparece el precio en la tienda pues lo puedes buscar en la página de coppel.com. Está el otro jarrón también súper bonito en color oro brillante y este otro candelabro que me gusta mucho y me gusta la combinación del color dorado con la pedrería que tiene ahí y para mi gusto combina muy bien. Son dos tamaños en el que ustedes puedan encontrar esta bonita decoración también está este letrerito con la palabra dream en inglés en este tono bronce que luce muy bonito y que además tiene muy buen tamaño. Y aquí en la parte de atrás está este platoncito o esta charola no sé aquí está el código y si ustedes han comprado este tipo de decoración a ver coméntenme en dónde lo han puesto para que lo utilizan. A mí se me ocurre como para poner llaves no sé a ver coméntenme si ustedes ya lo han utilizado a ver en dónde. También está este bonito florero o macetita en color blanco me gusta mucho la combinación del follaje que le tienen puesto combina muy bonito está muy tierna y no sé me encanta y aquí a un ladito está este hermoso pajarito en color azul me encanta el detalle que tiene como huequitos el color azul está precioso y combina requete bien con ese piquito en color oscuro. No sé creo que si le hubieran puesto un color dorado como que no hubiera combinado tan bonito como el color que le pusieron al piquito también está este servilletero en color dorado si tú has comprado parte de esta colección bueno aquí te tienen el servilletero por si no lo alcanzaste. También está esta otra decoración en color azul pesa un poquito no les pude enseñar perfectamente bien el código pero pues lo pueden encontrar en otros recorridos que les tengo o que les he traído de la tienda Coppel con esta bonita decoración. También está esta bonita cajita es un alajero en color como marmoleado en tonos azules grisecitos muy bonito y también está este candelabro es pequeño en forma de mariposita está muy bonito aquí está el código. Hay varias decoraciones que me encontré en color azul yo creo que se va a poner en tendencia este color para las decoraciones de primavera. Esta vela mi gente linda huele delicioso es en color rosa ya vieron ustedes ahí el precio y estas tazas fíjense qué bonitas están la el asa que tiene cada una de estas tacitas tienen una letra y que en conjunto dice home está muy bonita como para todo el año. Si te gustan los tonos pastel bueno aquí estos tonos están súper bonitos y tienen un precio de 319 pesos y me encanta porque además tiene ahí para que puedas guardar tus tacitas también están estos huevitos que tienen un precio de 99 pesos para las decoraciones de pascua y ahora pues vamos a ver este portarretratos en color fucha fíjate nada más está muy bonito. Es como asimétrico y tiene un precio de 208 pesos ahí está si puedes ver me estaba temblando la mano porque no lo podía sostener también ahí te enseño el código. Y aquí está esta bonita estrellita en color verde que esta parte de atrás me encantó el tono de verde combinado con el dorado tiene un precio de 159 pesos ahí aparece también el código y mira qué linda se ve me encantó yo creo que la pondría de cabeza está muy bonita. Y aquí atrás están estas otras velas en forma de conchitas que tiene un precio de 99 pesos en color fucha también para que combines con todas estas bonitas decoraciones como con este jarrón que también está muy lindo no tenía precio y pues no te iba a poder enseñar el código ya que estaba en color oscuro y pues no lo ibas a poder distinguir. Pero mira aquí está en este mostrador todas estas bonitas decoraciones en tonos como para la primavera o para la pascua. También está este hermoso jarrón en color verde tiene muy buen tamaño muy buen peso pesa bastante y pues vamos a ver el precio de esta hermosa decoración en este verde botella. Ahora sí no distingo bien el precio pero tiene un precio de 597 pesos si lo pagas con tu tarjeta de crédito COPEC. Qué hermoso está me encantó está muy lindo y muy elegante también si te encanta este tono lila que te parece este huevito de pascua que lo tienen hecho macetita y que me encanta además que tenga precio tiene un precio de 139 pesos pagándolo de contado. También las suculentas como que combinan muy bien y aquí a un ladito está este hermoso portarretratos en color lila también que yo lo pondría como cuadro decorativo tiene un precio de 49 pesos. Está muy lindo me encanta la imagen que tiene este bonito portarretratos y estas florecitas bueno les voy a decir como que luce un poquito triste verdad porque no tiene combinación con las flores. Tiene un precio de 219 pesos pero les voy a decir que la textura de los pétalos de estas flores está delicioso de verdad ojalá y puedan hacer más arreglos con este tipo de flores y hacerle o ponerle una bonita decoración para que combine. Como por ejemplo fíjense este florero que es en color lila pues por lo menos tiene el color verde el maceterito este de un estilo moderno tiene un precio de 219 pesos también está en color lila pero combinado con el color verde como que resalta y se ve más alegre. Y si a ti te gustó ese florero de color verde el que te enseñe de las rosas con textura deliciosa que está en la parte de atrás de esta vela pues bueno le puedes poner allá le puedes añadir unas hojitas o algo porque de verdad está súper bonito y como te digo la textura de las de los pétalos de esta rosa está deliciosa. Y también está este otro jarrón en color fuchsia y bueno aquí está también es como que de un corte muy moderno muy bonito. Esta hermosa maceta con este cactus está de verdad divino parece natural me encanta el tono de verde que tiene la maceta y pues mira aquí está el código está muy pequeñito. Este vamos a ver si aquí abajito nada no no está tampoco está el código pero a ver si alcanzas a distinguirlo. Ella va a tener precio todo esto pero de verdad que está muy bonito está muy natural los colores bueno aquí te lo enseño más de cerca. El material del cactus es plástico y para mi gusto combina muy bonito con el verde de la maceta que tiene una ligera combinación con el dorado. Otra cosa que me encantó y que hace tiempo no veía yo lo vi esto en mi época de niña traviesa se usaba mucho este esta clinera o la caja de los kleenex. De hecho yo ni sé si los siguen vendiendo en el super en la tienda creo que no es requerido de estos kleenex y pues no sé si los sigan vendiendo pero qué bueno que están sacando estos porta kleenex muy bonitos muy elegantes están súper bonitos. También me encantó esta hermosa maceta fíjense en las hojas en el follaje este no es un color blanco nada más tiene un precio de 419 pesos pagándolo de contado 570 pesos si lo pagas a crédito. Tiene un ligero este toque como tornasol la maceta está súper bonita me encantó y me parece que luce muy natural y bueno pues mi gente linda hemos llegado al final de este hermoso recorrido. Espero que hayas encontrado cosas muy lindas para decorar tu hogar que hayas encontrado esa decoración para darle ese toque tan especial que has estado buscando seguramente para ese rinconcito de tu casa y que yo te haya ayudado a encontrarlo. Este copel en donde les estoy grabando es el copel que está ubicado en Plaza Dorada de la ciudad de Mérida espera el nuevo recorrido que estoy segura te va a encantar te invito para que te suscribas si me estás viendo y aún no te has suscrito no lo dudes más me encantaría tenerte aquí en esta familia de YouTube que cada día somos un poquito más. Yo te mando un fuerte abrazo muchos besitos y te agradezco el que me hayas acompañado en este nuevo recorrido y te invito para que me acompañes en el próximo que ya te estoy preparando. Les mando muchos besitos y nos vemos pronto. Bye.